¿Cómo recuperar el navegador de proyectos y panel de propiedades dentro de Revit? Bueno, si por equivocación elimináramos alguno de los dos o ambos, hay dos formas de recuperarlos. La primera es yéndonos a Vista y en Interfaz de Usuario buscaremos Navegador de Proyectos y la opción de Propiedades. Otra forma de recuperarlos es dando clic derecho y nos iremos a Navegadores y Navegador de Proyectos y para el de Panel de Propiedades seleccionaremos Propiedades. Espero este video te haya servido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!